Es normal, mientras sea para ganar, yo creo que no hay ningún inconveniente, pero por un incentivo un jugador no va a mejorar tanto en su producción. Creo que el nivel está siempre ahí. Como bien dices, lo importante es que el equipo siga arriba y sigamos ganando. Veo ahí en la prensa o en los medios que se están especulando que tal se va acá, tal se va allá. Nosotros principalmente estamos abocados en el objetivo que es campeonar y esos temas extrafutbolísticos se verán después. Sí, el empate, creo principalmente el empate de Melgar, eso nos da la opción de alejarnos de ellos y se va a tornar la pelea contra Cristal.